Hermila Ibarra Rangel, de Tláhuac, 59 años. Estoy bien triste y deprimida, porque hace un rato que me subí a un microbus para ir a mi trabajo, me tocó un asalto. Los tipos se habían subido al micro desde la base, y al poco tiempo de que yo estaba ahí, empezaron a despojar a las personas de celulares y carteras. Y a los que se ponían difíciles, los amenazaban con tremendas pistolotas. Esto sucedió en la ruta 50 de la Colonia del Mar. Estoy bien espantada. A ver, a ver, a cualquiera puede tocarnos en este momento un acontecimiento triste, grave, peligroso, o de pérdida. Pero no le aumentemos el que nos lance a la depresión. Más se perdió en el diluvio, nos decían cuando niños, y que nos pasaba algo así. Yo creo que debemos volver a ser niños. Y primero, no me pasó nada. Y lo que es un bien material, siempre tiene reposición. Pero una persona así como usted puede enfermarse, o puede caer en un tobogán de depresión, que a veces se convierte en eso, por un punto de quiebre, ¿quién señalaba hace rato? Yo dije así. Es un detonante. Nuestra depresión grave viene por un detonante, que en usted no sea. Y no podemos permitir una caída libre y dar rienda suelta a nuestras emociones. A los 59 años, yo creo que usted ha pasado por muchas situaciones familiares, personales, en el trabajo, en la calle. Bueno, hay quien llora porque ve a un niño con un perro en la calle. No, 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 es la realidad. Y no se trata de ponerse una plancha de acero en el pecho para inhibir las emociones, no. Simplemente darle la justa medida a cada situación. Pérdida es pérdida. Aunque sea el pasaje de regreso y su celular de segunda cachetada, como muchos traemos, por temor a que te asalten, por temor a que te lo quiten, a lo mejor tienes derecho por ciertos beneficios en un plan a un buen celular. No, doble cachetadita, sí, viejitos, sirven para lo mismo finalmente. Señora, y si usted no se fortalece y deja que esto la invada y el susto y la depresión, si estoy también diabética, no, llámela diabetes. Platíqueselo a usted misma frente a un espejo. Escríbalo y luego queme el escrito. De salida a esa angustia por la que todos hemos pasado últimamente, a veces por cuestiones ajenas, pero muchos por cuestiones personales. Y ahí pues decía mi mamá que siempre duele más el cuero que la chaqueta, pero te tienes que sobreponer. Si quieres funcionar en esta vida, en esta ciudad, en este país, no es que te acostumbres a la violencia, al robo, al asalto, a vivir amenazada todo el tiempo, no. Simplemente es asumir que está pasando, sí se está pasando, no poner resistencia. Y pues como nos decía el doctor Pepe Cuelli, cuando íbamos a las granjas Samuel Ramírez, que albergaba a muchos de los expacientes de la castañeda con muy malos hábitos, la mayoría desnudos y con sábanas, y en condiciones muy extremas en la castañeda. Pero llevan sus hábitos a la Samuel Ramírez, y cuando fuimos por primera vez a hacer una práctica de teoría técnica de la entrevista, nos dijo, si oponen resistencia, hay dos reacciones de los pacientes, o se violentan o los excitan. No pongan resistencia. Llegan y las abrazan, llegan y les dan un beso, ustedes no los rechacen, quédense como si nada, indiferentes, y se desactiva la violencia o el deseo. ¡Ay, qué experiencia tan terrible! Si empiezan a gritar como aquel, lo quiero, lo quiero, aunque me quiera. No hay otro más lleno de gracia, porque tiene su jiridilla. Seguramente ustedes ya lo conocen, pero hay mucha gente que tal vez no lo haya escuchado. Resulta que un maestro en la Escuela de Medicina, y precisamente a los de psiquiatría, se los lleva a una visita a la Casa de la Risa. Y les va explicando, ¿no?, qué tipo de instalaciones tienen, qué tipo de laboratorios, o de restricciones o permisos, todo. Y van pasando por un pasillo en donde adentro está un grupo, seguramente son cuatro o cinco, porque se oye ocho, ocho, ocho. Y entonces los estudiantes se le quedan viendo al maestro, que les sirve de guía, interrogándolo con la mirada, ¿qué pasa allá adentro? Y dice él, no, 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 no les hagan caso. Vénganse, vénganse, vamos a seguir. Ocho, ocho se oía en aquella estancia. y uno de los estudiantes, iban como doce, dice, no, yo no me quedo sin ver qué está pasando allá adentro. Yo no sé por qué el profesor nos sigue llevando a otras partes, y aquí puede que haya algo muy interesante. y a hurtadillas, se regresa, y el maestro sigue con todos los alumnos, una docena casi, y el que es más atrevido, más audaz y más observador, según él, se regresa, y empieza, pega la oreja, y siguen adentro, ocho, ocho, y entonces, busca un resquicio, y encuentra un agujerito, y efectivamente, por el agujerito ese, se asoma, y uno de los que están adentro, le pica el ojo, y empiezan a gritar, nueve, nueve, 71 años, tiene Ana Elena Berumen Hurtado, que nos llama de la Colonia del Valle, están hablando de la depresión, y ustedes dicen, que esta, viene por un susto, pero están equivocados, porque si es una enfermedad, es algo que falta al cerebro, y eso necesita atención médica, a ver, a ver, quien dice esto Ana Elena, no, usted se equivocó, al escuchar, no, nunca dijimos, que la depresión, venía por un susto, dijimos, que no le diera rienda, suelta sus emociones, y que finalmente, pues si se asusta, pues que lo elabore, porque vivimos en este país, y mire, no es por falta de una sustancia, en el cerebro, hay dos tipos de depresión, una, que viene del medio ambiente, por situaciones externas, y que se puede sentir triste, o la muerte de un esposo, de un hijo, de un padre, y otra, por situaciones internas, metabólicas del individuo, el problema es cuando estas dos se unen, pero no es una regla, la mayoría de las ocasiones, es por situaciones externas, y cuando hablamos de un déficit metabólico, que altera bioquímicamente, el funcionamiento del sistema nervioso central, puede venir una depresión, pero son diferentes, no todas vienen, porque le falte algo al cerebro, y si se mencionó, que puede desatar una diabetes, pero no una depresión, ah si, dije que por el susto, que no le diera rienda suelta, porque cada vez va cayendo más y más, y no soluciona esto, y no soluciona esto,